Hola chicos y chicas que tal estáis bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a viernes 13 de game hace tiempo que no lo jugaba y digo vamos a hacer una partidita y nos vamos a reír un ratito con los bots porque este juego de terror más bien bueno sobre todo cuando lo juegas con los bots y los juegas online es muy diferente vale pero jugando con los bots yo es que me lo paso hasta bien y no no tengo ningún sufrimiento ni nada bueno sufrimiento tiene que tener poco porque tú eres el aquí el jason pero ya te digo yo que es que yo me parto de risa aquí la la de esto la la situación que tienen los personajes aquí pero bueno ahora ahora lo vais a ver empezamos a ir ya al mapa vamos a irnos yo que sé pues aquí mismo y vamos a abrir puertas aquí ni nadie que viene el coco vamos a romper ventana vale allí enfrente ya hay alguien vale vamos a ir a por aquel de allí que ya me lo está poniendo a huevo y va a ser el primero que va a caer el primero que va a caer vamos a ver vais a ver la ha pegado un chillillo por ahí alguna para ella hay uno y aquí había otro vale vale está por aquí está en la casa de allí enfrente está en la casa aquí enfrente cruzamos y aquí está que viene el coco que viene el coco hay que viene que viene el coco a ver dónde se ha escondido a ver dónde se ha escondido a míralo el tío oye que se ha escapado por ahí míralo me ha hecho la 314 lo tengo puesto en la máxima dificultad vale para que los bots sean un poco un poco inteligentes solo un poco digo porque luego torpes son pero vamos de cojones bueno yo estoy perdiendo mucho tiempo aquí en romper la mierda puerta vamos vale venga perfecto vale me ha vacilado un poco pero no lo pienso dejar pienso ir a por él vale vamos a ver que ahora estará aquí enfrente aquí está como veis no tiene ninguna prisa en correr y encima se da la media vuelta vendrá por mí vamos bueno me va a dar el primer ataque el nota no tiene prisa como veis no tiene prisa vale vale bueno perfecto muy bien me ha clavado un cuchillo hasta ahí bien hasta ahí bien veis nota no es muy bueno que digamos que diga no es muy listo porque viene otra vez para acá eso te pasa por lo que te pasa, eso te pasa por tonto desde luego, sinceramente, los creadores de este juego, la inteligencia artificial que le han puesto a los bots es de lo más ridículo que he podido ver en un videojuego, en serio flipante, 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 vamos pero bueno, yo me quedo asombrado, en serio vamos a ver, aquí no, que no llaméis a nadie, vamos, corre vale, las puertas cerradas, allí ha salido por la ventana pero vamos a otra vez, y se vuelve a meter la casa sale por una ventana, se vuelve a meter, vuelve a salir otra vez vuelve a salir, vamos a coger el cuchillo este, vamos a darle tiempo y todo para que la muchacha piense por dónde irse porque viendo el panorama, me parece a mí, eso ya está roto vale, ya se ha ido vale, se ha ido corriendo para allá, creo, ¿no? esa no es, esa no es, ¿dónde está? ah, mira, ya estaban aquí arreglando el coche ¿en serio? pues toma, una pequeña trampita aunque de luego la guía no suele, no suele escaparse en el coche ah, mira, mira, está por aquí, está por aquí, está por aquí vamos a hacerle un seguimiento rápido vale, como se metan en el agua vale, aquí tengo a dos cinco ay, mira, aquí viene, aquí viene ¡hostias! bien, 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 muchacha vamos a recuperarnos pronto vamos a recuperarnos pronto mira la tía, qué valiente, oye venga, ve ahora que me tira y viene para acá, ¿eh? venga, pues toma pues toma bien, bien, bien un cuchillo, bien voy a por ti mira, mira, y encima el otro pasa ah, mira, con la batería del coche y encima con los petarditos mire, bien, no te hace que ha parado, ¿eh? pues toma y se que ha parado pues toma toma, toma se han rascado los huevos, me parece a mí, ¿no? ven aquí, muchacho ven aquí ven aquí, toma, mira de rodilla toma ya ay, qué dolor ay, qué dolor ahora que vengan hostia, que se ha quedado enganchado virgen santa de mi corazón qué leñazo venga, muchacha ven aquí, anda encima viene para mí, ¿eh? ojo al dato, ¿eh? mira, en todo el pecho, niño pues toma vamos, muchachita lo siento mucho pero uno, dos y tres toma ya por un oído la entrada eso es para que me escuchen mejor hostia, hostia, hostia le está dando la vuelta hostia puta virgen santa de mi corazón, tío en un momento la que he caído en un momento la que la han caído, tío bueno, vamos a por los otros vamos a por los otros están por aquí cerca es que flipo, tío en serio en fin, será fin vamos a ver ahí hay uno y hay otro que está parado también mira, mira está con el coche pues toma y sigue echando gasolina atentos, ¿eh? y sigue echando gasolina y se queda aquí parada la tía echando gasolina vamos a abrirle la boca vamos a abrirle la boca no, la boca la boca no, la cabeza la cabeza la cabeza no me ha dejado que le abra la boca pero bueno y cago la leche que estaba echándole gasolina ya, pero qué pasa que pretendíais piraros en el coche sin mi permiso desde cuando anda, si tenéis cojones de coger otra vez la gasolina anda vamos a ver ¿dónde hay más gente? aquí vale quedará este y otro más, creo, ¿no? ¡eh! ¡eh! ahí he fallado pero no pasa nada no pasa nada lo tiramos por la ventana ¡eh, tía, qué bueno! ¿y el otro? ¿el otro dónde estaba? vale, el otro está por aquí, ¿no? madre del amor hermoso, tío si es que ya te digo yo es que es flipante, tío eh, los bots desde luego eh, le podían haber puesto un poquitín más de inteligencia a los pobrecitos vamos a romper ventana vamos a romper ventana eh, aquí no sé no sé cuánto era eh a ver atrás para ver cuántos quedaban no me acuerdo cuánto era dónde era para ver aquí, aquí vale quedan todavía vivos dos dos eh y vamos a ir allí ah, míralo allí está enfrente está enfrente allí el tío ahí que te estoy viendo ¡eh! corre, corre que viene el coco que viene el coco que viene el coco que viene el coco y te va a comer ¡ay! uy, si te pillo y, mira, mira no te vas a ir así mira, mira tirándome petardito bien, bien, bien bien hecho bien hecho tira petardo se mete en la casa atranca la puerta bien y vuelve salí y vuelve a entrar y, otra vez este tío hay ni polla hostia, encima fallo yo y se queda parado, tío venga ya, tío en serio, bien ahora me caga el cuchillo bien yo es que te lo juro, tío es que te lo juro este juego, tío me gusta jugarlo de bien cuando nada más que va a partirme de risa, tío vale, se acaba de meter aquí en la casa no, no ¿dónde está? pero te vamos a coger cuchillos que me queda uno nada más ¿se me ha perdido el nota? ¿en serio? no sé dónde está, tío el tío como ha desaparecido coño, si estaba aquí no se va ah, míralo aquí está, aquí está, aquí está sí, sí corre, corre, corre corre corre, fore que te has quedado atascado ahí si le podemos abrir la boca le podemos abrir la boca sí, le vamos vamos a abrirle la boca ábrete, sésamo ostia, puta tío, ire, ire, ire ah ostia, pedrín ya, toma ya, ya podéis ir al dentista vale, y queda uno queda uno ¿dónde estará ese uno? amigo, este está bien escondido vamos a romper ventana ahí mira, ahí hay cuchillo vamos a tomándolo con tranquilidad vamos a abrir la puerta de esto, tranquilamente esto es otra de las cosas es que falta vamos, para romper la puerta es tres años madre mía lindo el tío como es con el pedazo de arma que tiene guiño en dos hachazos de estos le abro ya la puerta madre mía vale, vamos a coger los cuchillos vamos, cógelo vale, perfecto vale, salimos de aquí y de momento no hay movimiento por ningún sitio vamos a ver vamos a dar una vuelta vamos a ir otra vez al coche coche y teléfono que están por aquí vamos, esta puerta también está cerrada así que vamos vamos a romperla también por si acaso viene aquí el coche que no tenga que cerrarme ninguna puerta y aparte creo que hay un cuchillo ahí solamente tengo tres cuchillos vamos madre mía hasta que abre la puerta tío, en serio vale, vamos a ver ah no, no he visto como es que era aquí el cuchillo vale, vale, vale esto como es no aquí hay alguien ah bueno, creo desde luego sería ya demasiado raro que estuviera aquí pero vamos más de uno me lo he encargado que estaba escondido ahí llevaba ya un buen rato y escondido vale, este es el que tiré antes por la ventana vale bueno, pues nada nos salimos de aquí aquí, aquí yo sabía que había visto un cuchillo aquí vale vamos allá vamos a ver dónde está dónde estás pequeño dulcineo las trampas siguen estando aquí vamos a poner otra trampa más por aquí no veo dónde está tío vamos a ir a esta parte de aquí a ver si se le escucha chillar o algo nada rompemos ventanita casi todas las casas las tiene encerradas vamos mira, otro cuchillo pero por lo menos si saltan por las ventanas que se hagan un poco de daño otro cuchillo vamos a ver que da a ver que yo vea mutilado va, queda uno dónde está dónde está que está muy silencioso bueno, muy silenciosa muy silenciosa está muy silenciosa por aquí no está porque si no al romper ventana ya estaría chillando o algo y ya se le escucharía la cuestión es que estas casas están todas cerradas vamos a ir aquí aunque tan lejos no creo yo que haya llegado a ver visualizamos aquí tampoco pero rompemos ventana ya que estamos aquí dónde se ha metido flipante nos metemos aquí aquí tampoco también están cerradas todas las puertas madre mía dónde se ha metido se ha quedado bugueado seguro 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 que se ha quedado bugueado ya me lo imagino seguro al 100% no al 100% pero sí al 90% que se habrá quedado bugueado en algún sitio y claro y ahora pues no se mueve y no hace ruido ninguno amigo si ya no es la primera vez que me pasa que se queda se queda atascado en un sitio y no hace ruido no sé se queda atascado sin correr y no y no se averigua dónde está vamos a ver no vamos a encontrarla vamos a ver vamos a ir a este sitio otra vez aquí tampoco estoy dando con el visor no aquí no está vamos a mirar la tienda de campaña aunque la tienda de campaña no va a estar ira activada no aquí no está vamos a ver hemos ido aquí hemos ido aquí hemos ido a este de aquí hemos ido a este de aquí joder pues entonces vamos a ir otra vez al del teléfono aquí tampoco este se ha metido en un armario y se ha quedado ahí se ha quedado bugueado pero eso va a ser ya o sea imposible de encontrarlo joder me da mucho coraje eso tío no es la primera vez que me ha pasado tío en serio es bastante jodido aunque de todas formas me daría visualización de que está dentro de la casa en caso de que estuviera dentro de algún armario pero por si acaso mira ve ahí está ahí estaba mira donde estaba tío o sea se había quedado bugueado ahí y no me daba que estaba dentro de la casa en fin será fin chicos bueno pues nada chicos espero que hayáis pasado un rato divertido porque con este juego jugando con vos te lo pasas de puta madre por lo menos yo y nada chicos espero que os haya gustado un saludito nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima chao chao hee 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 Gracias por ver el video.